Hola, compañera. Presidenta, con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, hoy, además de presentar una reserva, vengo a abogar por esta nueva ley de cannabis que realmente está haciendo historia. Hará a nuestro país la tercera nación del mundo que regularice el uso de cannabis de manera federal y en todos sus aspectos. Demostrará claramente que en México domina una tendencia de pensamiento crítica y libertaria. Y que hemos dejado atrás ese pensamiento mojigato y de doble moral que por un lado se persinaba espantado con las drogas y por el otro apoyaba a su trasiego de manera corrupta. Este proceso es histórico para el mundo. Es un proceso de regulación bastante interesante que permite, por ejemplo, el consumo con una cantidad generosa de hasta 28 gramos de cannabis por compra individual, la cual es suficiente para consumir por una persona en varias semanas. Con ello, la producción y comercialización se desarrollará iniciada por pequeños productores y comercializadores que a partir de las licencias integrales de los tres años de preferencia para las comunidades, así como los clubes comunitarios, desarrollarán un mercado de abajo hacia arriba. Es un cambio radical a lo hecho con otras drogas, como fue con el alcohol, donde las empresas monopólicas se hicieron con el control comercial, lo mismo sucedió con el tabaco. La idea es poder desarrollar un nuevo mercado, donde las pymes jueguen un rol importante para una producción eficiente y diversificada de cannabis. Sin duda, esta es una visión que choca con la hipocresía de buscar liberarla del todo, pues esto tendría implicaciones no en el consumo, porque este ya está despenalizado y generosamente regulado, sino en la concentración de mercado y creación de oligopolios, porque mientras argumentan, ese argumento, la simulada protección del desarrollo de la libre persona, lo que realmente quieren es la protección del desarrollo del libre mercado. Déjenme decirles lo importante que es estos 28 gramos para el país. va a significar la liberación de 18 mil personas que están en este momento recluidas por haber portado menos cantidad de marihuana en su vida. Va a significar la liberación de campesinos, gente que producía esto por necesidad. Este es un gran significado. Esto que hoy estamos haciendo tiene una repercusión inmediata. Por otro lado, también hay quienes han utilizado el discurso de la prohibición al señalar que con esta iniciativa estaríamos estimulando el consumo, queriéndose lavar las manos ante tan importante definición, negando una realidad que hoy tiene al alcohol y al tabaco como drogas legales y legítimas con peores efectos que el cannabis. Aquellos que hoy por la mañana, hoy, criminalizan el cannabis, son los mismos que toman alcohol por la noche, que brindan con cerveza y con vino, con su familia en frente y que hoy vienen a acusar a la cannabis como si fuera peor. No hay calidad moral para poderse quejar en esto. Ya dejen atrás esa hipocresía y generemos un verdadero ambiente transformador que mejore a México. Compañeras y compañeros, hoy vengo a presentar una reserva que propongo modificar la definición del consumo abusivo de cannabis por el del consumo problemático. entendiendo a este como aquel que provoque problemas graves a la salud de las personas, incluyendo la adicción, el abuso, la intoxicación y el uso nocivo, así como problemas graves en su desenvolvimiento en el entorno social. Hace dos semanas, en esta Cámara, reformamos la Ley General de Salud para fortalecer la prevención y atención de adicciones por parte de todo el Estado mexicano. Sería incongruente no aceptar que el cannabis psicoactivo se encuentra al margen de las adicciones, pues sería contribuir al problema de desatención histórica con la que se han manejado. Por lo que además de precisar en la definición de consumo problemático, se modifican todas sus referencias en el resto de la ley para que la adicción, el abuso o intoxicación por esta sustancia no quede por debajo de la alfombra como si no existiera. Que nunca más se esconda la realidad. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras. Y vamos por eso. Gracias. Muchas gracias, diputado. Javier Ariel Hidalgo Ponce.